Me confiero en esta convocatoria para el amigo Lito Aguirre que hoy pasa el momento difícil de su salud nuestro amigo, nuestro hermano y agradecer también a Manuelito y a este puñado de músicos montileros que me invitaron a cantar en esta noche muchas gracias a todos ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Las pierdas, ni la famosa domada ni el destino porque es lo más genuino que se ha escrito en nuestra historia y ha de vivir para gloria de nuestro suelo argentino Música ¡Viminos! Música ¡Aguate el himno querido! En el departamento de Guilherme, hay una cancionada, el gaucho titola, un vaso en piel de olas, en el departamento de Guilherme, hay una cancionada, en el departamento de Guilherme, hay una cancionada, un tomás mi tiempo. Con la ilusión de la aleación, por fin,